el rol de autoridad de aplicación de la ley de economía del conocimiento y bueno, ya nos va a acompañar CEDOF con su apertura también pero bueno, es de destacar que este ministerio, su rol de ciencia y tecnología viene dando un muy fuerte apoyo, ímpetu a todo lo que tenga que ver con TIC y la provincia en general, creo que la provincia está haciendo vanguardia en una serie de aspectos desde Yaratam, bastante conocida y emblemática escuela de robótica de la mano de Flavio inicialmente y de Solace en este momento la novedosa también iniciativa de Silicon Misiones que está tomando mucha fuerza y que también va a contribuir a dar un mayor énfasis y una importancia muy fuerte a la provincia también nuestra empresa Manandú Comunicaciones, la mano de Marcelo Rodríguez está haciendo un gran esfuerzo para adoptar esto que es esencial como que es la sangre de la economía del conocimiento que es las redes las redes de fibra óptica con un gran esfuerzo que se está llevando adelante y con gran éxito ya ahí Marcelo después nos va a comentar pero creo que estamos muy cerca al lograr la emblemática iniciativa que cada escuela tenga acceso a internet en los puntos más alejados de la provincia entonces bueno, esto va conformando un entorno de gran potencial y un entorno de gran potencial, ayer algún medio me preguntaba la importancia de todo esto y la importancia es entrar en una provincia donde tenemos una pirámide poblacional en donde la población entre 12 y 17 años toma una envergadura distinta, más ancha en su base eso implica que hay muchísimos jóvenes a los que dan empleo y todas las ciencias que estamos abordando aquí son la gran oportunidad digamos entonces todas estas iniciativas que está tomando la provincia toda la capacitación y la generación de capacidades en los jóvenes son de gran potencial y por supuesto todas aquellas iniciativas que van surgiendo necesitan del apoyo de la provincia y de la nación así que con mucha expectativa estamos mirando todo lo que la nación ofrece para esta sinergia provincia, nación y el sistema emprendedor o sea que nada más que manifestar que desde el Ministerio de Industria estamos totalmente comprometidos con toda esta iniciativa apoyando todo lo valioso que está surgiendo y todo el equipo del Ministerio por supuesto con las demás entidades de la provincia estamos festejando este hecho atentos y a disposición para colaborar así que bueno, vamos a ver las distintas intervenciones y aperturas y seguramente después de esta actividad vendrá una fuerte actividad de información coordinación y no quiero dejar de mencionar también a los municipios del interior de la provincia si siempre alguna vez decíamos que el potencial está fuertemente en posadas pero también ciudades como Apóstoles, Goberá tienen carreras de ingeniería, ciencia informática y allí también hay un gran potencial emprendedor en ciencias relacionadas a Texas así que allí también vamos a estar poniendo el foco y la atención para tratar de generar allí movimientos de generación de empleos tecnológicos digamos así que nada más que eso nada más que dar la bienvenida agradecer y bueno dispuesto a que trabajemos todos juntos en Darate ahí veo que en la presentación de a poquito estoy viendo los participantes hay referentes universitarios referentes de emprendedores hay municipios así que bueno, están dadas las condiciones así que bueno, adelante Marta Mía, nada más Muy bien, muchas gracias Luis a continuación hablará Miguel Sedoff Ministro de Educación de la provincia Hola, buen día ¿Cómo están? Voy a decir la frase que va a ser la frase de la cuarentena ¿Me escuchan? Creo que eso a todo el mundo le... Bueno, bienvenido por supuesto muchas gracias por la invitación a mí me parece importantísimo este evento no hace falta que lo explique a los que estamos participando pero sí creo que es interesante también traer a a este momento lo que vivimos el lunes que fue un evento de una presentación de los termómetros de nuestros termómetros que acá los tengo los tenía en la mano y los crucé de estos termómetros infrarrojos tenemos dos modelos acá y el modelo que se está terminando de diseñar hecho con inteligencia misionera con mano de obra misionera y con el aporte financiero de Nación es una muestra que es posible yo creo firmemente desde que empecé en la gestión el 10 de diciembre lo dije desde el inicio el trabajo mío es ministro de educación ciencia y tecnología y creo que la matriz productiva de la provincia se puede enriquecer con la economía del conocimiento que creo que es la gran oportunidad la ventana de oportunidad que tenemos nosotros como provincia para poder dar un salto exponencial no incremental este salto es posible porque tenemos los recursos tenemos la educación tenemos el apoyo y tenemos la decisión política y hay ahí afuera un mundo que está esperando por este tipo de producción creo que como gestores también lo dije muchas veces a mí no me gustan los observatorios no me gusta el observatorio ni del hambre el observatorio del trabajo el observatorio de la educación yo prefiero hablar de accionatorios cuando hablamos de accionatorio es una palabra media rara porque en realidad también es una palabra que tiene un significado específico en el derecho administrativo especialmente pero la idea es esa que el accionatorio a nosotros nos dé la posibilidad de gestionar y de hacer algo de impacto real y social para nosotros es importantísimo si en una provincia con el 42% de la población de menos de 18 años no pensamos en el futuro de esa parte de la sociedad no estamos pensando en el futuro de nuestra provincia y creemos que la posibilidad del puente entre trabajo educación y tecnología es clave para el desarrollo de los próximos 20 años de la provincia yo estoy seguro de que vamos a tener una mejor provincia a través de la economía del conocimiento por lo tanto la gestión tiene que basarse también en la legalidad el marco que nos da la ley de economía del conocimiento es una gran cobertura para las acciones que podemos hacer nosotros no me parece necesario traer este digamos o reafirmar la importancia del momento en el que estamos económico social un momento de emergencia y un momento en el cual muchos de nosotros podemos estar pesimistas sobre el futuro yo prefiero ser optimista yo prefiero pensar en las oportunidades que están por delante más que en las oportunidades perdidas creo que hay muchas oportunidades por delante debemos ser optimistas tenemos la obligación de ser optimistas porque es posible es posible hacer ciencia es posible hacer tecnología es posible mejorar la educación acá en nuestra provincia a 1200 kilómetros del centro del país pero en una en un contexto tecnológico que nos ha puesto la posibilidad de que el mundo sea un plano estamos en este momento en un mundo que es plano y está en nosotros aprovechar la oportunidad de que el mundo es plano si miramos nuestra nuestra provincia y sus alrededores a mil kilómetros alrededor tenemos 1500 millones de personas no es difícil pensar que esto es una oportunidad de negocio y no tenemos que tener miedo a hablar de negocio porque el negocio en definitiva es la producción económica es el mejoramiento del sistema productivo y económico de la provincia que redunda en el beneficio de la vida de las personas que viven acá nosotros en FANIOT la empresa que creamos el 22 de diciembre en apenas 7 meses no solamente la pusimos en marcha sino que producimos es una una alianza público-privada entonces a eso a eso vamos a la economía colaborativa a la economía cooperativa a la economía en la cual el ganador nos lleva a todo porque no hay un solo ganador sino que somos todos parte del éxito esto de la economía cooperativa colaborativa es el nuevo paradigma que nosotros tenemos que empujar y el paradigma que puede funcionar la colaboración entre organizaciones no gubernamentales entre los gobiernos entre organismos nacionales provinciales municipales entre la inteligencia privada los estímulos cruzados que podemos tener tienen que tener un mismo objetivo acá la política es win-win nadie se va a quedar con todo y el resto lo va a mirar de afuera sino que todos vamos a ser parte del éxito social de este cambio de paradigma así que por supuesto estoy muy contento con participar de este evento a disposición de todos ustedes para contar también nuestras experiencias de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer y termino con esto porque la verdad que me entusiasma mucho y a veces me dan ganas de decirle entusiasmense ustedes también porque a veces me parece que no se termina de entender el momento en el que estamos nosotros en FANIOT ya iniciamos cuatro líneas de producción una línea de nanosensores para smart cities estos nanosensores estamos diseñando también una red de trabajo con el inibio para poder hacer una red de control ambiental va a ser primero en la reserva Yabotí como plan piloto y después vamos a extender a toda la provincia una segunda va a ser una red de escuelas inteligentes que vamos a transformar a todas las escuelas de nuestra provincia en pequeñas estaciones meteorológicas y estaciones de control ambiental en tiempo real y esto le vamos a dar también un cariz pedagógico porque va a tener un componente de educación ambiental que va a ir unificada a la tecnología que van a implementar los propios alumnos de cada escuela a través de los kits que vamos a proveer desde FAN IoT esa es la primera línea de producción la segunda línea de producción son los kits de robótica educativa que están basadas en la tecnología IoT por lo tanto son kits de robótica que están por sobre el común que se está vendiendo ahora que es el Arduino que carece de la funcionalidad de comunicación eso no hace falta decirlo que en este momento de redes es un diferencial muy importante la tercera línea de producción para la salud son los tres los tres modelos de termómetros estos son dos IoT este es el IoT común este es el pie que va a ir en la pared y este es el que tiene una tarjeta ID que nos permite con la tarjeta identificar en tiempo real y seguimiento individual en un organismo en una empresa o lo que sea de las personas y su situación epidemiológica y también estamos haciendo uno que no tiene IoT que va a valer la mitad que nos están pidiendo también uno económico y por último la cuarta línea de producción que estamos terminando de definir y María está en conocimiento de eso también es el de movilidad sustentable estamos creando dos robots un robot para 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 el campo y un robot COVID para el desarrollo de funciones de limpieza y de esterilización de lugares públicos todo eso también con el apoyo de Nación así que cuatro líneas de trabajo eso va a requerir mano de obra calificada ya contratamos 15 personas egresados de nuestro sistema educativo vamos a contratar más son empleos genuinos estamos abriendo fuentes de trabajo en un momento en el que el país se está encerrando por lo tanto creo que es algo que tenemos que celebrar como provincia que es posible hacerlo y que lo estamos haciendo nosotros todos juntos así que bueno muchas gracias discúlpenme que me haya extendido pero cuando me pongo a hablar de esto me entusiasmo tanto que por ahí no miro la hora muchas gracias y seguimos participando muchas gracias Miguel ahora a continuación vamos a comenzar con el panel sobre estrategias nacionales para la consolidación del sector de la economía del conocimiento y respuestas de política industrial al entorno pandémico ahí por un inconveniente último momento la subsecretaria de industria de la nación julieta no va a poder participar pero participará exponiendo su presentación la asesora virginia la loza pero antes de ella ahora hablará María Apólito subsecretaria de economía del conocimiento de la nación María si querés comenzar perfecto ¿está bien así? no está bien está bien ¿están los días? sí, sí, sí ¿yo igual te lo voy imprimiendo semana a semana o querés que te haga todo? por lo menos un mes ahí si están ahí en la secretaría tienen que desmuteamos hola ¿qué tal? bueno me encantó me encantó la frase de la cuarentena te digo la vamos a adoptar esto de se oye me encantó así que bueno no solo coincido con el se oye sino la verdad que Luis y Miguel el Ministerio de Desarrollo Productivo está totalmente alineado a a todas las iniciativas que ustedes han comentado apostamos fuertemente a una articulación de los niveles de gobierno con entrenación provincias municipios nosotros no en vano en nuestra subsecretaría tenemos un área específica que se dedica al trabajo con cada una de las provincias y con cada punto del territorio de la nación para hacer llegar la economía del conocimiento a cada rincón coincido también plenamente en que tenemos que lograr este círculo virtuoso entre ciencia educación producción empleo y transformación social porque este tipo de empleo que se genera con la economía del conocimiento realmente transforma la situación de muchos jóvenes de muchas familias porque son empleos de calidad porque son empleos que sustentables en el mediano y largo plazo son empleos en general en casi todos los casos en blanco son empleos de un promedio de sueldos que realmente a una familia que puede estar en una situación de vulnerabilidad le cambia la vida y eso viene acompañado precisamente de esquemas de educación como por ejemplo los que ustedes están llevando adelante con la escuela de robótica así que la misión de nuestro ministerio es llevar la economía del conocimiento a cada provincia a cada región de nuestro país tratando de vincularla con la matriz productiva local la otra vez preguntaba en Mendoza hay un clúster TICS muy fuerte que exporta servicios y también hay todo un sector vitivinícola muy fuerte que también exporta vino pero el sector vitivinícola no utiliza economía del conocimiento que proviene del clúster de Mendoza entonces a veces también el desafío es tratar que las matrices productivas locales empiecen a insertar economía del conocimiento y que primero miren a su alrededor así que eso también creo que es un poco este planteo de pensar de manera colectiva y cooperativa y nosotros en eso también tenemos un fuerte componente con nuestro paradigma de innovación abierta que también es un eje de trabajo muy fuerte que queremos impulsar voy a empezar directamente con la presentación hago una una presentación más bien general y en tal caso después cada una de las personas que me acompaña del equipo o alguno de ellos seguramente va a poder continuar con las cuestiones más específicas de cada una de las líneas a los fines de nuestra de nuestro trabajo y de la de la forma en que planteamos la economía del conocimiento y esta misión que tenemos de tratar de llevarla a cada sector industrial y productivo de nuestro país entendemos que todo esto tiene que tener un basamento fuerte en el sistema de ciencia y tecnología nacional y en la capacidad que tengan los recursos humanos y los talentos ¿no? con qué calificación y con qué habilidades salen hoy los jóvenes de nuestras universidades de nuestras universidades públicas de las escuelas técnicas es fundamental complementar ahí habilidades que a lo mejor la educación que tiene sus ritmos no logra insertar en sus currículas formalmente pero nosotros debemos acompañar para que las habilidades que se van a requerir o que se están requiriendo hoy puedan estar en los jóvenes y en las personas que van a insertarse al mundo de la economía del conocimiento y creemos fuertemente en las redes de colaboración y en una forma participativa y colaborativa de generar proyectos de generar innovación basados en la economía del conocimiento nos parece que hoy los desafíos son demasiado complejos para pensar que pueden ser resueltos en el interior de una sola organización sea una universidad una empresa un municipio nos parece que pensar de manera colaborativa es mucho más eficiente y mucho más rico a la hora de pensar soluciones para problemas tan complejos como pueden haber sido los problemas a los que nos enfrentó la pandemia o el cambio climático o la pobreza o la generación de una matriz productiva 4.0 nos parece que son desafíos que son imposibles de resolver desde un solo sector de la sociedad la economía del conocimiento como paradigma es un paradigma que genera empleo de calidad está basado fuertemente en recursos humanos de niveles de nivel diríamos técnicos ni científicos por eso es importante alentar la generación de este tipo de habilidades y de empleos trabajamos mucho también en reducir la brecha de género en el tema de las capacidades y las capacitaciones un número reducido de mujeres hoy accede a este tipo de trabajos pero esto viene de una cuestión previa y estructural que es que muy pocas mujeres eligen carreras de las denominadas STEM en ciencia tecnología ingeniería y matemática así que nosotros estamos apuntando con algunas políticas específicas a resolver esta brecha la economía del conocimiento genera exportaciones nosotros creemos que genera exportaciones no solo la exportación en sí de un servicio o un bien de la economía del conocimiento sino que para nosotros hay un paradigma que es el que tenemos que tratar de ir generando que es cómo incorporamos economía del conocimiento a productos o a cadenas de valor que ya de por sí son exportadoras como puede ser todo lo que es la agricultura de precisión los servicios para la minería hoy Alemania cuando exporta un auto el 70% del auto es electrónica y es software entonces lo que tenemos que pensar es que no siempre es el servicio el que se exporta de manera unívoca sino cómo generamos valor agregado a las otras cadenas productivas por supuesto insistimos con esto del aumento de la colaboración público-privada y pensamos que Argentina una vez puesta en marcha la ley de economía del conocimiento también será un polo de atracción de inversiones extranjeras de empresas de este sector de este segmento entendiendo que no sólo los incentivos fiscales son un elemento de decisión para instalarse sino que seguramente la capacidad de nuestros recursos humanos el sistema de ciencia y tecnología sólido las universidades de excelencia que tenemos realmente pueden ser otros atractivos a la hora de definir inversiones Argentina cuenta es el país de América Latina con más unicornios yo siempre comento y sostengo que los unicornios no son la única forma de ser exitosos en el mundo productivo pero tenemos ese indicador que tenemos cinco unicornios es el único país de América Latina con cinco unicornios nosotros creemos que hay que terminar con estas dicotomías de las pymes las micro los grandes me parece que son todos necesarios para salir sobre todo en este momento para salir de este momento de crisis inédita en el que está el mundo y en el que está la Argentina y también es un efecto de demostración para que otras empresas otros emprendedores se animen a involucrarse en estas cuestiones de la economía del conocimiento los cinco unicornios son claramente unicornios de la economía del conocimiento y entendemos que además también traccionan toda una cadena de valor que es importante que se sostenga por eso para nosotros son importantes las grandes empresas en el sentido de que están inmersas en un en un sistema productivo con una gran cantidad de pymes y emprendedores que son proveedores y que sostienen a largo plazo también el crecimiento de estas empresas tenemos una política de estado desde el año 2004 que tiene que ver con la promoción del software específicamente y que ha dado resultados muy importantes en términos de generación de empleo de exportaciones y esto también ha llevado a que el software tenga una presencia por así decirlo a lo largo y a lo ancho de todo el país con casi 40 polos TIC en todo el territorio de la Argentina en síntesis nosotros en base a esta situación inicial en base a estas fortalezas y en base a este mandato del ministro Pulfas que es tratar de incorporar la economía del conocimiento en toda la matriz productiva hemos planteado estos programas y estas acciones que de alguna manera son programas y acciones que buscan en incorporar la economía del conocimiento para modificar el paradigma industrial que ya no es un tema del futuro sino que es un tema que nos compete desde ya desde el hoy estos programas han sido pensados con esta lógica y también con la lógica de la crisis sanitaria y la pandemia por eso no son exactamente los programas que la subsecretaría tenía planificados al comienzo de esta gestión por supuesto que todas las agendas de todos los ministerios nacionales y provinciales se han modificado estos son programas que se ayornaron y se adaptaron a la realidad que hoy nos toca vivir y de alguna manera buscan colaborar con una salida de la de esta crisis con el aporte que puede hacer la economía del conocimiento en estas temáticas así que esta es un poco una presentación inicial y ahora le dejamos la palabra a Emiliano que es el director nacional de consolidación regional de economía del conocimiento para que más o menos comente cada uno de los programas y acciones que hemos estado llevando adelante muchas gracias bueno muy buenos días a todos vamos a hacer un recorrido rápido por algunas de estas iniciativas que mencionaba María en concreto vamos a empezar por estas tres que son las iniciativas que tienen un esquema de financiamiento concreto soluciona COVID como mencionaba María la idea de este programa que financia con aportes no reembolsables hasta 15 millones de pesos por proyecto es que la economía del conocimiento las actividades de la economía del conocimiento brinden soluciones a sectores de la economía que han visto su actividad económica o comercial muy afectada en razón de la crisis con lo cual en esta línea básicamente brinda el financiamiento para el desarrollo de esas soluciones la idea es que sean soluciones que puedan ser operativas y puestas en marcha en un corto plazo es un programa que está previsto para ejecutarse durante este semestre incluso los desembolsos y como les mencionaba no tienen previsto un aporte de contraparte y financia hasta 15 millones este es un máximo no necesariamente los proyectos tienen que ajustarse a ese máximo pueden ser proyectos de montos menores en función de la inversión que impliquen y se puede financiar tanto desde el lugar de la oferta o desde el lugar de la demanda es decir pueden aplicar esta convocatoria empresas de la economía del conocimiento que tengan un producto o servicio que necesiten desarrollar y que pueda brindar soluciones a los sectores pero también puede aplicar una cámara o sector o empresa que vaya a recibir este desarrollo pero que no tenga la capacidad por ahí de motorizarlo por sí mismo esta convocatoria ya está abierta fue publicada el día 2 de julio y básicamente no tiene un cierre sino que va a estar abierta hasta el punto en el que se ejecuten todos los fondos previstos la otra convocatoria que tenemos abierta que abrió el viernes pasado fue publicada el viernes pasado es una es una primer convocatoria que sale de lo que es el vertical de capacitación capacitación 4.0 de economía de conocimientos para municipios esta es una convocatoria que busca financiar proyectos también por medio de aportes no reembolsables proyectos de capacitación que se desarrollen en localidades por supuesto en el marco de lo que son actividades de la economía de conocimiento y tiene el foco básicamente en generar una rápida empleabilidad y también contribuir a lo que es la reactivación productiva del entramado local de cada municipio estos fondos se van a ejecutar siempre a través del municipio es decir el municipio es quien va a recibir el desembolso pero en la propuesta que planteen debe estar por supuesto alineado con el entramado productivo local que en definitiva sería quien haría uso de estos recursos humanos capacitados y por supuesto una entidad formativa que tenga la capacidad operativa de brindar estos conocimientos para quienes se apliquen ¿cierto? como les mencionaba esto es por municipio ya está abierta desde el viernes pasado también con la misma lógica que la anterior la convocatoria va a quedar abierta hasta que se ejecuten todos los fondos el nivel de demanda es bastante alto con lo cual bueno invitamos a los municipios del mismo modo que con la convocatoria anterior a que presenten sus proyectos cuanto antes y bueno la idea bueno aquí está conectado Alejandro Gamboa también que es director de Capital Humano por cualquier consulta pero la idea es un poco tener estos cursos operativos para este segundo semestre y cuanto antes también es un fondo que está previsto desembolsarlo durante este este periodo que nos queda este año por último el programa de producción colaborativa que está muy alineado con lo que mencionaba el ministro más temprano que es la la acción de la innovación abierta como un como un vertical necesario de abordar para el desarrollo de este tipo de proyectos en este programa van a ser beneficiarios asociaciones ad hoc que pueden estar integrados por empresas subinstituciones el programa tiene un mecanismo de financiamiento que es por vía de ANR es hasta 24 millones y el resto se financia con un crédito que va a tener una tasa subsidiada razón por la cual es importante que en estos consorcios haya una entidad participando al menos que tenga la capacidad formal para asumir el crédito que si bien es un crédito a tasa subsidiada bueno tiene que tener la capacidad lógica para poder asumirlo en sus esquemas ahí está también conectada después si quieren hacer alguna pregunta a Mariana Pioti que es la directora nacional de innovación abierta bueno como desde esta subsecretaría además se gestionan dos regímenes de promoción específicos uno que es un poco el que nos convoca que es el régimen de economía del conocimiento la ley imagino que la habrán visto bueno pero para quien no la conoce es una ley que promueve justamente con beneficios fiscales aquellas empresas que trabajan en el ámbito de lo que es economía del conocimiento los beneficios son un 60% del impuesto a las ganancias y un bono fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales que tiene un incentivo adicional de un 10% para aquellos que incorporan determinados grupos como puede ser el caso de mujeres y la ley otorga una estabilidad de beneficios por unos 10 años esta ley ya tiene una media sanción en diputados y se encuentran en el senado esperamos que esté ya aprobada en los próximos días para poder empezar a trabajar en la reglamentación y también en la bajada de esta ley a cada una de las provincias para un poco para acercarla a los beneficiarios o potenciales beneficiarios de cada región ¿cierto? para aplicar al régimen de promoción básicamente las empresas tienen que cumplir dos de tres requisitos estos requisitos son la acreditación de calidad la inversión en capacitación o en I más D y un porcentaje de exportación los van a ir auditando los van a ir rindiendo cada dos años y tienen porcentajes de mejora la idea es que las empresas que estén en este esquema de beneficios por supuesto tengan un incremento en estos indicadores anual las actividades promovidas esencialmente bueno ahí está la lista pero son actividades de la economía del conocimiento intensivas en el uso de conocimiento básicamente todo lo que es tecnología entra en este marco lo que es software lo que es biotecnología lo que es nanotecnología la industria central la industria de la ingeniería para la industria nuclear todos estos sectores están contemplados en la ley hay un sector que bueno como mencionaba María un poco antes el sector software en particular tiene de alguna manera ya el camino un poco recorrido por lo que fue la ley de software que es el antecedente inmediato a este esquema pero bueno la idea es asimilar ese esquema de beneficios al resto de las industrias de conocimiento ¿cierto? bueno aquí vamos con la ley de biotecnología moderna que es esta ley básicamente tuvo una sola convocatoria de su sanción fue el año pasado está previsto lanzar una nueva convocatoria con un cupo fiscal de 200 millones para el mes de agosto esta ley la autoridad de aplicación también es la subsecretaría y bueno como les mencionaba se está trabajando y esperamos tener publicada ya la nueva convocatoria específica en este caso para el sector de biotecnología en aproximadamente un mes y después estamos desarrollando otra serie de actividades que tienen que ver un poco con esto de crear ecosistemas de la economía del conocimiento y también involucrar a todos los actores de un sector que es por supuesto bastante heterogéneo aquí vamos a mencionar algunas de las actividades que estamos lanzando y algunas que ya se desarrollaron en el primer semestre del año el registro de articuladores de la economía del conocimiento es un registro que está destinado a aquellas personas y profesionales que tengan formación y experiencia en el ámbito de la gestión de la innovación y la tecnología como mencionaba María hay un eje central de esta gestión que es lograr que la economía del conocimiento no solo potenciara a esa industria en sí misma sino lograr que esos beneficios también impacten en la capacidad productiva y la competitividad de otros sectores entendemos que ahí hay un esfuerzo también necesario de articular estos sectores que hablan a veces un idioma distinto con lo cual bueno nosotros estamos creando un registro de articuladores que un poco la idea es enfocarlos en ese tipo de temáticas que también nos puedan ayudar a que los programas realmente tengan un impacto federal y en cada localidad sabemos que hay un grupo de profesionales muy grande en Argentina que viene trabajando hace muchos años en la gestión de lo que es la innovación la gestión de proyectos la idea es nada crear un padrón digamos que estos tengan una suerte de aval institucional y después a partir de ahí empezar a generar algunos programas que estén orientados por supuesto al enfoque de los objetivos que nosotros tenemos por delante este registro va a estar abierto esperamos también durante el mes de agosto o septiembre ya tenerlo abierto para que los profesionales puedan empezar a inscribirse y seguramente durante el primer semestre del próximo año empezaremos con algunos programas concretos para este grupo de gente el jacatón es una actividad que estamos haciendo jacatón con el ministerio de la mujer es una actividad en concreto que busca también que la economía del conocimiento brinde soluciones a la problemática de la violencia de género soluciones que se den en el marco de la gestión municipal con lo cual bueno esto se está organizando en agosto lo está organizando también la dirección nacional de innovación abierta y la idea bueno es que emprendedores empresas cooperativas cámaras y otros actores de la economía del conocimiento puedan presentar propuestas que apliquen justamente esta temática y que puedan ayudar en el abordaje desde lo que son las soluciones de la economía del conocimiento ¿cierto? Bueno el relevamiento de ofertas tecnológicas de la post cuarentena también es un programa que está en formulación va a ser lanzado también en agosto la idea es empezar a generar estos espacios también un poco en clave colaborativa y en función un poco de lo que veníamos conversando antes para que se pueda capitalizar toda la oferta que hay de proyectos y servicios y demás que se están generando e ideas también desde la economía del conocimiento y faciliten digamos esta transición a la post cuarentena que entendemos por supuesto va a tener algunas restricciones en cuanto al normal funcionamiento de las cuestiones y para eso es necesario también trabajar con los aportes que se puedan generar desde este ecosistema ¿cierto? Industria por Argentina es una plataforma que ya está operativa ya pueden aplicar ahí después les podemos compartir el link Industria por Argentina es una plataforma que surgió como una necesidad en el marco del COVID básicamente porque estábamos recibiendo un montón de proyectos de cuestiones del mundo empresarial en general y de la economía del conocimiento que entendíamos que se podía resolver por medio de articulación el programa básicamente invita a que las empresas se inscriban y que participen de una amplia red en la cual estamos trabajando algunas temáticas de manera transversal generando mesas de trabajo conjuntos con grupos de empresas para ver algunas problemáticas en común y también generando vínculos virtuosos entre el sector industrial tradicional entre los sectores de la economía del conocimiento para el desarrollo de algunas soluciones que hoy se presentan como cuello de botellas para el sector productivo también para acercar algunas soluciones que por ahí se encuentran muy sectorizadas o muy parcializadas en una localidad del resto del país con lo cual bueno este es un proyecto que está en funcionamiento se están haciendo mesas prácticamente de manera semanal hoy estamos trabajando con un universo de 1500 instituciones y ya tenemos realizadas unas 25 mesas de trabajo en los cuales se han abordado temáticas relativas a certificaciones a financiamiento a vínculos con proveedores a gestiones técnicas para el desarrollo de productos la idea de la plataforma es trabajar en función de las necesidades y si bien nosotros tenemos ahí cuando entra en alguna clasificación digamos de las problemáticas general la idea es que se adecue un poco a la situación de cada empresa y también por medio de esta plataforma por supuesto pueden acceder a todo lo que es información de financiamiento que está no solo en la órbita de la subseguiritaría sino también en la órbita pública en general por último creo que este es el último no sea agenda 4.0 básicamente bueno en este eje que mencionaba ahí María que es la cuestión de que la economía del conocimiento ayude en la generación de competitividad en otros sectores específicamente además en este caso un sector que está mencionado expresamente en la ley es industria 4.0 nosotros estamos trabajando fuertemente para desarrollar ese vertical hemos empezado a generar algunas actividades en particular con universidades de todo el país con otros sectores públicos con gobiernos locales con cámaras empresariales vamos a tener un evento que después les haremos llegar la información público en el que un poco se va a expresar cómo se está pensando abordar este eje desde distintos ministerios esto va a ser la semana que viene el 5 de agosto y en este marco bueno estamos generando muchas mesas de diálogo también van a encontrar que en la mayoría de nuestras herramientas bueno de hecho en solución es así y en el de municipios y en el de municipios también la industria 4.0 tiene un lugar porque son herramientas que como les mencionaba están pensadas no solo desde el lado de la oferta sino también desde la demanda con lo cual bueno es un eje que estamos abordando que lo estamos trabajando lo estamos trabajando de manera colaborativa y articulada con muchas instituciones del sector público y con muchas instituciones del sector privado en este caso por supuesto invitamos a aquellos actores del ecosistema provincial públicos y privados que estén realizando acciones a sumarse a estos grupos de trabajo para poder coordinar y darles el apoyo necesario estamos realizando también una encuesta que vamos a tener ya tenemos los resultados publicados los estaremos compartiendo seguramente en los próximos días con respecto a algunas necesidades 4.0 que se han planteado las industrias y sobre todo de manera mucho más vertiginosa en el marco de las restricciones que impone el COVID con lo cual bueno esta es una agenda bastante abierta que tiene correlato un poco en todas las ofertas de programas pero que también tiene una dinámica de trabajo bastante fuerte y cotidiana para nosotros y bueno desde ya que aprovechamos este espacio para invitar a acercarse a universidades empresas cámaras y demás que estén trabajando en este ámbito para sumar esfuerzos la red de economía del conocimiento para la formación del empleo es una iniciativa muy creemos nosotros que va a ser muy interesante y muy importante la estamos lanzando el próximo mes idealmente saben que en esta subsecretaría en particular en esta gestión hay una cuestión que está como central que es la cuestión de formación de capital humano para lo que es economía del conocimiento en algunos sectores en particular el tema del capital humano es un cuello de boteza muy representativo como es el sector software pero además son sectores que por su propia dinámica generan muy rápidamente empleo bueno ahí mencionaba un ejemplo muy concreto el ministro que es fan de IoT son actores que tienen la capacidad de generar empleo de manera muy rápida con lo cual nosotros tenemos previsto una serie de programas uno es el de municipios pero va a ser una oferta de programas mucho más amplia y por eso estamos lanzando esta red de la economía del conocimiento para la formación del empleo en esta red la idea es que participen actores públicos y privados que tengan representación de todos los sectores y de todas las regiones y localidades porque esta red es la que va a entregar los insumos fundamentales para el desarrollo de los posteriores programas de formación ¿cierto? entonces la idea es a través de esta red empezar a trabajar sobre los perfiles que son necesarios de acuerdo a cada región a cada industria y a cada localidad y que esto sea el insumo fundamental para todo lo que es la formulación de programas y financiamiento de programas que tengan como eje el capital humano para la economía del conocimiento esta iniciativa la está desarrollando la dirección de capital humano está también Alejandro Gamboa que es el director aquí conectado así que cualquier consulta lo podemos ver por supuesto que la idea es lanzarlo cuanto antes y si Dios quiere estimamos que durante el mes de agosto lo podremos estar anunciando y por supuesto invitando a todos aquellos actores que se quieran sumar a la red para que participen algunas actividades que ya mencionamos previamente que ya realizamos perdón en este caso Startup OLE Salamanca un concurso para Startups de Economía del Conocimiento que se abrió para que un grupo de empresas argentinas puedan participar de esta actividad en esta actividad van a poder presentar sus Startups anti-inversores y el ecosistema europeo en general en este caso en Salamanca hubo más de 60 inscriptos la convocatoria finalizó el 27 de julio esta semana y bueno ahora están trabajando un poco en la evaluación de cada uno de los proyectos para ver quiénes son las Startups que van a estar representando Argentina en el concurso y por último el curso de Innovación Abierta que estuvimos realizando este fue un curso que tuvo 8 módulos lo organizó la Dirección Nacional de Innovación Abierta también fue un curso realmente muy muy exitoso tuvo una grilla más que interesante y contó con con más de 3.000 inscriptos más de 4.500 perdón y 2.500 personas se certificaron por clase contestando algunas preguntas y demás fue una primera experiencia de un curso de este tipo y sobre todo online la verdad que el resultado fue fantástico las devoluciones han sido muy buenas y bueno de alguna manera ha valido un poco el eje que se está planteando en general desde lo que es la Dirección de Innovación Abierta y un poco alineado con este nuevo relevamiento que estamos lanzando que les mencionaba antes bueno aquí este es un repaso si se quiere de la estructura de la subsecretaría ahí tienen los programas y un poco en qué dirección se encuentran anclados cada uno para cualquier cuestión que ustedes puedan necesitar o consulta y demás hay representantes de cada una de esas direcciones conectados ahora en este evento con lo cual bueno ahí seguramente dejarán sus datos y demás en el chat para cualquier inquietud en particular pero bueno por supuesto lo que necesiten estamos a disposición bueno muchas gracias esto es un poco digamos el pantallazo general de los programas que están lanzados desde la subsecretaría gracias Emiliano bueno a continuación en el lugar de la subsecretaría de Industria de Granación le damos la palabra a Virginia Lalosa así que Virginia ahí está ahí está hola qué tal buenos días bueno en primer lugar quiero se escucha bien como decían sí perfecto buenísimo bueno quiero pedir disculpas de parte de Julieta que no puede estar presente de la licenciada Lustó por un compromiso que surgió a último a último momento la idea es que les pueda compartir un pantallazo general de los programas que tiene vigente la subsecretaría de Industria es muy breve y en todo caso si necesitan profundizar sobre alguna de estas cuestiones lo que podemos hacer es abajo de cada programa está el contacto específico así que ahí lo pueden compartir así que les voy a compartir brevemente esta presentación y después quedo a disposición para para pasarle los contactos específicos de cada de cada área a ver si puedo ahí ya estamos viendo tu pantalla perfecto en primer lugar les quería contar un poquito lo que es la estructura organizativa de la subsecretaría de Industria la subsecretaría de Industria en esta nueva gestión está básicamente articulada en tres direcciones la primera de ellas es la dirección que es más tradicional que tienen todos los programas que vienen vigentes desde hace varios tiempos en la subsecretaría de Industria que es lo que es la anterior dirección nacional de Industria y que ahora se llama dirección nacional de gestión de la política industrial después está la dirección nacional de desarrollo regional y sectorial en esa dirección básicamente lo que se hace son líneas estratégicas esta es una dirección nueva como tal absorbe programas que ya venían trabajándose desde lo que es la secretaría de transformación productiva la ex secretaría de transformación productiva y tiene una línea más estratégica de políticas tanto sectoriales como regionales después voy a entrar en profundidad en profundidad en algunas de las líneas de cada dirección la dirección nacional de compra argentino y el programa de desarrollo de proveedores que básicamente trabaja en estas dos líneas tanto con el programa de desarrollo de proveedores como con la ley de compra argentino y desarrollo de proveedores y por último la dirección de desarrollo sostenible que básicamente lo que trata es todos los temas de economía circular cambio climático en articulación con el ministerio de ambiente las principales líneas de acción que tiene la dirección la ex dirección nacional de industria que ahora llamamos de gestión de política industrial básicamente se trabaja en dos grandes esquemas todo lo que son los programas vinculados a promover la inversión productiva lo que es política automotriz y regímenes especiales enfocados básicamente en los que son de reducción arancelaria para promover las inversiones siempre y cuando no afecten no haya afectación a la industria nacional y otro paquete de medidas también tradicionales que son beneficios fiscales básicamente de promoción de la industria local como está el régimen de fabricación nacional de bienes de capital que es el famoso bono de capital y la ley de autopartismo de desarrollo y fortalecimiento del autopartismo argentino que también se dirige en esto de beneficios fiscales después después la mayoría de los otros bienes tanto grandes proyectos de inversión e importaciones con modalidades alternativas y demás son todas reducciones arancelarias que se hacen siempre y cuando no haya una afectación directa a la industria nacional nacional después dentro de lo que es política automotriz también hay algunas líneas específicas que tienen que ver con la ley de tránsito y seguridad vial como es la licencia de configuración de modelo para los vehículos o la certificación de homolegación de autopartes el CHAS que llamamos para lo que es justamente las autopartes y después se trabaja también con algunos regímenes especiales como son el de la industria naval y el régimen especial fiscal guiaduanero de tierra del fuego estas son las líneas en general son líneas que ya vienen desde desde hace varios tiempo y sobre las que se van introduciendo modificaciones casi permanentemente después está la dirección nacional de compra argentina y desarrollo de proveedores esta dirección nacional surge más que nada para contemplar todos los aspectos que tienen que ver con la ley 27.437 que es la ley de compra argentina y desarrollo de proveedores que salió publicada en 2018 y lo que busca es justamente como se menciona ahí canalizar el poder de compra del estado para desarrollar la industria nacional las herramientas que tiene esta ley de compre esta nueva ley de compre que es una reformulación del anterior régimen de compre con mucho mayor impulso es se siguen aplicando margen de preferencia para bienes de origen nacional a diferencia a diferencia anterior ese margen se incrementa y con nuevos requerimientos el margen es de 8% para las industrias para los bienes de origen nacional perdón y de 15% si esos bienes son de empresas pymes la revisión de proyectos de pliegos y publicaciones es otra de las funciones importantes que implica esta nueva ley de compre para evitar justamente que estos pliegos se encuentren direccionados afectando directamente la industria nacional entonces se hace esta revisión de proyectos de pliego simplemente para verificar estas cuestiones en licitaciones y compras públicas y por último la exigencia de acuerdos de cooperación productiva que también tienen que ver cuando cuando se producen licitaciones que superan un determinado monto y esas licitaciones son sobre bienes importados hay una exigencia de que la empresa que presenta esa oferta presente también con la oferta un acuerdo de cooperación productiva que hasta el 20 como mínimo el 20% de la compra tiene que derivar en transferencia tecnológica para el Estado utilizado otra de las áreas que trabaja también esta ley de compra argentino en un artículo en particular pero que adquiere vida propia es el programa nacional de desarrollo de proveedores es creado también por esta ley de compra argentino y ahora actualmente salió la semana pasada la nueva el relanzamiento del programa con el nuevo programa operativo y las nuevas bases y condiciones de este programa de desarrollo de proveedores que se los cuento más adelante esta es la resolución 112 del 2020 que salió la semana pasada les decía que fija estas bases y condiciones del programa se prevé del programa las próximas convocatorias para la semana próxima ya se previene que puede estar operativo con las próximas cinco convocatorias del PRODEPRO este el objetivo del PRODEPRO es justamente fortalecer empresas generadoras de valor agregado y promover la creación de empleo calificado traccionando esta articulación entre la oferta y la demanda siempre se trabaja sobre cadenas de valores de sectores estratégicos muchos de estos sectores están relacionados a la compra pública y son sectores que tienen posibilidad justamente de impulsar esa matriz productiva fuertemente estos son los sectores que hoy se definieron como estratégicos y sobre los que empieza a iniciar la convocatoria tanto energías perroviario transporte y movilidad eléctrica minería aeroespacial naval salud nuclear y bienes y servicios y tecnologías asociadas a las fuerzas de defensa y seguridad el programa cuáles son las herramientas del programa el programa tiene hasta aportes no reembolsables que incluyen los proyectos pueden ser elegibles tanto para bienes de capital moldes y matrices certificaciones ensayos instrumental de medición y control el ANR es de 30 millones y este perdón este ahí está de 30 millones y se financia hasta el 70% del monto total del proyecto otra de las herramientas que tiene el PRODEPRO ah bueno y sobre ese ese acuerdo si se exige un un seguro de caución hay otra de las herramientas del PRODEPRO es la bonificación de tasa que los rubros financiables justamente son adquisición de bienes de capital también construcciones pueden ser certificaciones pueden ser TICS y soluciones de industria 4.0 y también capital de trabajo estas líneas esta bonificación de TAC de tasa se va a operativizar a través del Banco Nación y y el Vice y después la asistencia técnica que básicamente los proyectos se pueden caracterizar a través de asistencia técnica con INTI u otras organizaciones y se este contempla hasta el 70% del subsidio de 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 la asistencia técnica y hay algunas herramientas particulares que incluyen el 100% de de subsidio de financiamiento de la asistencia técnica esa asistencia técnica puede ir tanto para mejora productiva para incorporación de diseño para capacitación de personal o para pruebas y ensayos de producto como les decía el programa el relanzamiento del programa salió la semana pasada y a partir de la semana próxima ya van a estar vigentes las primeras convocatorias por cualquier duda más información del programa ahí abajo les dejo el contacto que es prodepro arroba producción gobar que le van a poder dar las precisiones sobre cómo opera este programa otra de la la tercera y última dirección este sobre la que les vamos a presentar es la dirección nacional de desarrollo regional y sectorial que las líneas de acción en este sentido son más estratégicas se van definiendo nuevas áreas en este sentido está la las mesas sectoriales este que se hicieron las mesas sectoriales vienen desde antes ahora se había reformulado y en función de las necesidades de la pandemia surgieron estas nuevas mesas sectoriales el programa de parques industriales todo lo que es el programa del plan calidad y algunas líneas específicas de detección de oportunidades de exportación post-covid y acciones de contingencia frente a la crisis sanitaria es decir algunas líneas que van surgiendo ad hoc en función de las necesidades que se van teniendo les cuento un poquito sobre las mesas sectoriales básicamente las mesas sectoriales son un espacio de trabajo y de articulación este que está destinado a calibrar medidas cursos de acción para acompañar a los sectores industriales estas mesas sectoriales surgen en el marco de la pandemia y con objetivos renovados en función de las nuevas necesidades que van teniendo los sectores pero que se trabajan no solo las cuestiones más más de corto plazo que son las urgentes sino también se trabaja sobre algunas cuestiones que tienen que ver más estructurales de los sectores en función de las necesidades de estos sectores esas mesas sectoriales se convocan sobre 12 sectores hay dos sectores que están previstas pero que aún no están convocadas se convocaron la primera tanda de reuniones de mesas durante junio y ya están iniciando en esta semana la segunda tanda de mesas con el objetivo de ir articulando y ya empezar a dar respuestas sobre las problemáticas que fueron surgiendo y se fueron presentando en el marco de las primeras mesas sectoriales las mesas se encuadran en tres ejes principalmente uno es la urgencia que son estas cuestiones que van surgiendo en el nuevo contexto otro es la nueva normalidad que implica esta salida de la pandemia y también tiene que ver con cuestiones estructurales que tienen los sectores ahí abajo también encuentran en el contacto mesas sectoriales mdp arroba gmail para cualquier consulta puntual que tengan sobre el funcionamiento o participación o lo que necesiten sobre estas mesas por último les cuento un poco sobre el relanzamiento también que se hace sobre el programa de parque programa nacional de parques industriales también es un programa que ya existía pero que la priorización de proyectos ahora se encara en un nuevo enfoque los objetivos del programa siguen siendo el ordenamiento territorial y la planificación productiva local y potenciar un poco las sinergias derivadas de la localización común y generar empleo local pero en el nuevo enfoque se incluyen con beneficios particulares los parques industriales tecnológicos o del conocimiento se fomentan también parques sustentables o parques verdes y se incluyen también políticas de género e inclusión que quieren que intentan incrementar la participación de género en la administración de los parques y también las obras públicas destinadas a la maternidad las herramientas del programa de parques industriales están en dos líneas aportes no reembolsables y créditos con bonificación de tasa para acceder a cualquiera de las dos la condición necesaria es encontrarse inscripto en el REMPI y con el registro vigente los el el monto de los aportes no reembolsables es hasta 60 millones por petición y la la contraparte tiene que ser de hasta el 10% de la NR solicitado mínimo al 10% y pueden ser excluidos de de este requisito las los parques que estimulen estas políticas de diversidad de género puede ir este ANR tanto para las obras de infraestructura intramuro para la realización de los parques o para los estudios para la constitución y ampliación o regularización de los parques y por otro lado está la bonificación de tasa que es hasta un 50% de la tasa de interés nominal anual de los préstamos y puede ir tanto para la ampliación de terrenos de los parques industriales acá en este caso públicos y mixtos y puede ser también para la instalación o ampliación de capacidad productiva en este caso para las empresas que se encuentren en cualquier tipo de parques ya sea parques industriales mixtos privados o públicos también el contacto para más información sobre la operatoria del programa la encuentran ahí abajo parquesindustriales arroba producción que les van a dar las precisiones sobre el alcance de la operatoria nada más muchas gracias bueno muchas gracias Virginia como estamos un poco corridos del tiempo ya le vamos a dar la palabra al siguiente panel a continuación tenemos a la diputada nacional Flavia Morales quien va a hablar del programa Silicon Misiones después Solange Schelske de la escuela de robótica Carlos Lucero gerente del polo TIC de Misiones y finalmente Marcelo Rodríguez presidente de Marandú Comunicaciones Sociedad del Estado así que ahora Flavia creo que está ahí buenos días a todos muchísimas gracias por la invitación al gobierno provincial al gobierno nacional voy a tratar de ser lo más breve posible contarle lo que es Silicon Misiones que es un gran ecosistema como bien antecedían las palabras el equipo de gobierno de la provincia de Misiones era necesario poder dar este salto cualitativo pero también esto no es un invento ni nace de la nada nosotros venimos trabajando el gobierno provincial hace más de 15 años en lo que son políticas estratégicas quiero remontarme al punto inicial y clave que fue conectar igualdad fue un programa que nos hizo trabajar muchísimo la verdad que en la búsqueda y desarrollo de talentos no solamente un programa educativo de institución digital sino que nos permitió poder comenzar a trazar estas líneas con contenidos locales porque las provincias también desarrollamos contenidos locales y continuamos en el tiempo más allá de los cuatro años de gobierno que tuvimos anteriormente un poco complejos también pero nace la escuela de robótica o sea todo se da en una sucesión de hechos y todas las políticas estratégicas que se toman en la provincia de Misiones son pensadas y tienen una conexión el ministro lo explicó muy bien la escuela de robótica fue el primer paso el segundo paso como para dar un salto más cualitativo y poder apuntar ya a lo que son los procesos y el silicon se basa netamente en la producción esta conexión de lo que es el mundo del trabajo y la educación ya hablamos de producción hablamos de un gran ecosistema que va a estar compuesto y está compuesto porque ya está en funcionamiento la pandemia nos obligó a reinventarnos y a repensarlo desde otro lugar para poder comenzar a inaugurarlo y a desarrollar sus actividades en la nube comenzar a trabajar con todo este ecosistema y porque arterias porque las arterias son todos los organismos que están ya creados y que tenemos que trabajar en conjunto y en comunidad para poder ir avanzando muchísimo más rápido el polo TIC la escuela de robótica el parque tecnológico la biofábrica no sumaría solamente educación producción sino también que agrego agricultura o sea es un proyecto de gobierno de todas las áreas de gobierno todos tienen su espacio es un proyecto público-privado nos hemos inspirado en varias visitas que hemos hecho el año pasado tiene ya un año de trabajo este proyecto con lo que es Silicon Oasis por eso también un poquito el nombre es un ecosistema regional son 7 hectáreas que están ubicadas frente al parque del conocimiento que para nosotros es emblemático porque también marca el comienzo de una nueva política para la provincia de Misiones la política del conocimiento el sector primario todo lo que es automatizaciones de tecnologías desarrolladas localmente de la industria y esto que decía la subsecretaria el valor agregado poder a nuestras industrias también enseñarles y poder trabajar en lo que es el valor agregado del producto primario para poder luego también exportar no solamente servicios sino este producto que ya adquiere otro valor la zona geográfica de Misiones es estratégica porque está en el corazón del Mercosur así que lo vimos como un beneficio no solamente para la provincia sino también para la región y para los países que nos rodean la industria bueno todo lo que es comenté recién las empresas misioneras y obviamente las que vengan de afuera nosotros decimos que queremos comentar y que estamos trabajando con nuestros emprendedores queremos que vengan las grandes queremos que nuestras gaselas puedan danzar entre los elefantes gigantes y no sean aplastadas que puedan convivir en un ecosistema real los actores claves los centros educativos formales y no formales ya venimos trabajando formando talentos detectando talentos con la universidad de conocimiento las empresas exportadoras todo lo que es en materia prima que nosotros también desarrollamos y tenemos pero poder potenciarlo los desarrolladores obviamente el gobierno porque va a estar conformado en un 50% digo va a estar conformado porque hay un proyecto de ley presentado por el ingeniero Rovira el presidente de nuestra legislatura que está a aprobarse y se va a crear por ley este Silicon va a tener fuerza de ley las incubadoras queremos nuestros talentos nuestras empresas nuestros jóvenes que tenemos muchísimos ya habrán comentado el porcentaje queremos que comiencen a trabajar y a poder también tener empleo un empleo calificado un empleo digno que puedan comenzar a desarrollarse y a trabajar en lo que les gusta las incubadoras son claves recién les hablaba de todo lo que es agricultura que va a estar presente agricultura 4.0 ya estamos trabajando con las estaciones meteorológicas que se ha hecho piloto desde el año pasado y ahora Silicon está retomando a gran escala y estamos comenzando a desarrollarlo con organismos internacionales espacios de desarrollo puestos en el foco de movilizar todo lo que son las herramientas de la provincia los pequeños y los grandes productores después un montón de socios faltan faltan algunos porque se van sumando esto es muy dinámico con Telefónica estamos trabajando especialmente el programa Open Future desde lo que es el impulso a las startups el intercambio y poder insertarlas y impulsarlas a lo que es el mercado financiero global también con empresas que ya están asentradas acá estamos en una etapa por la pandemia de construcción que se ha demorado como todos saben pero como ven las acciones se están realizando la empresa Dirmon que también está aquí ya instalada tomando recursos provinciales talentos provinciales muchos egresados de la universidad de conocimiento y en este caso nosotros armamos nuestro propio programa de capacitación pero pensando en la universidad de conocimiento y evaluando las falencias que pudimos tener y el todo lo bueno y lo malo necesitamos reforzar más allá de que la educación formal incluya programación y robótica laboratorios de innovación digital y comenzamos desde los 8 a 17 años diríamos que somos un semillero de lo que van a ser nuestros futuros programadores y desarrolladores calificados tenemos ya el programa todavía no comenzó se lanzó la inscripción tenemos al día de hoy más de 1700 inscritos hablamos de un 50% que no es menor el dato de mujeres que es muy importante para las regiones sobre todo del NEA que las mujeres comiencen a trabajar a incorporarse en las mesas de tecnología que puedan salir no solamente de sus tareas hogareñas y que puedan ver en la economía del conocimiento una oportunidad de trabajo mirando en perspectiva de género a poder incluirse en nuevas actividades que les permitan trabajar desde sus hogares también tenemos ahí los porcentajes de la cantidad de inscritos llamar la atención y no es menor que tenemos un 43% pero varía entre 2 y 15 años que tiene mucho que ver a la cantidad de población que tenemos en base a lo que es la economía del conocimiento un video muy cortito que resume en primera persona lo que es para el interior poder llegar con este tipo de programas eso hubiese sido mi reacción si alguien dos años atrás me decía vos vas a ser desarrollador y no, no, no no vas a tener que vender un órgano ni irte al otro lado del país para pagar ese curso para aprender el programa vamos a aprender en la universidad del conocimiento sí un programa exista acá en la provincia de Misiones y te van a enseñar más durosos en la programación y también vas a aprender inglés y además después vas a tener la posibilidad de trabajar en la empresa de tus sueños con gente que tiene un talento increíble para lo que hace que les hagan sobre su historia y que les hagan creíamos necesario mostrarles en primera persona ya está trabajando hay varias empresas que están instaladas una chista que está contratando a nuestros egresados así que esto para nosotros es un gran orgullo poder decir que chicos porque no son de posadas son del interior profundo de nuestra provincia tienen también esta oportunidad bueno Silicon es el ecosistema es una apuesta al futuro diría el presente porque ya estamos y creo que hablamos en la misma sintonía quiero cerrar compartiéndoles un video muy cortito de lo que es Silicon y bueno a disposición para cualquier pregunta o consulta muchísimas gracias gracias por el espacio y la oportunidad el gobierno de la provincia de Misiones en conjunto con la cámara de representantes llevan adelante el proyecto Silicon Misiones un espacio para el desarrollo capacitación y expansión de vocaciones tecnológicas con el objetivo de unir todas las arterias del conocimiento desarrollando promoviendo habilidades y talentos para el emprendedurismo y desarrollo de aplicaciones el diseño de ideas logrando como resultado emprendedores que comienzan con nuevos desarrollos sostenibles en el tiempo y empresas que tienen referencia a esta temática con un perfil altamente especializado acercar las oportunidades que generan la tecnología al talento local creando interés por las carreras team brindando herramientas para el desarrollo de habilidades y competencias que requieren los empleos de este nuevo mundo atravesado por la tecnología nuevas posibilidades nuevos trayectos formativos nuevas trayectorias conviven en este ecosistema que contribuye a potenciar la economía del conocimiento actividades actividades y contenidos de silicon misiones laboratorios de innovación digital son espacios para el aprendizaje informal y autodirigido que combinan diferentes metodologías activas de enseñanza aprendizaje diseñados para que chicos y chicas de 8 a 17 años puedan incorporar conocimientos de programación y desarrollo de software trabajo de equipo creatividad cultura emprendedora son algunas de las competencias y habilidades que se pretenden implementar dentro de estos espacios de aprendizaje digital innovation labs no es meramente un espacio en la nube o una plataforma sino un nuevo ecosistema que permite el encuentro la creación de conocimiento y la elaboración de estrategias herramientas y soluciones bueno muchísimas gracias muy bien excelente Flavia muchas gracias seguimos con la presentación de casos locales ahora a continuación le damos la palabra a la ingeniera Solange que es coordinadora de la escuela de robótica así que ahí ya puede hablar Solange está ahora está muteado de vuelta ahora sí muy buenos días a todos muchas gracias por la invitación voy a ser breve porque estamos con los tiempos por lo que tengo entendido bastantes pasados así que voy a empezar con la presentación bueno la escuela de robótica de emisiones es un proyecto que nace en el 2016 por medio de un convenio que se realiza entre el presidente de la cámara de representantes el ingeniero Carlos Rovira y la empresa Intel y Hewold Packer es un proyecto que es único vamos a decir en el sentido de que es público y gratuito existen escuelas de robótica existen institutos de robótica pero por ahí la diferencia que tiene es que es público y gratuito para el acceso de todos los misioneros y también tenemos estudiantes de otras provincias en el 2018 se genera la aprobación de una ley de educación disruptiva justamente donde propone que la escuela de robótica funcione como un faro para las demás escuelas nosotros articulamos con el Ministerio de Educación de la provincia con el Polotí con distintos organismos y en este marco de esta ley nosotros podemos tener por ahí esa flexibilidad en cuanto a la implementación de experiencias de metodologías pedagógicas para poder realizar distintas dinámicas y propuestas para los estudiantes en todo lo que sería este cambio por ahí que se está dando en la parte educativa en cuanto a los ejes nosotros trabajamos con los ejes de la robótica por ahí existen distintos robots educativos donde promueven mucho lo que sería el desarrollo del pensamiento crítico y computacional nosotros en la escuela de robótica planteamos el trabajo según los ejes de la robótica y la ideación ¿sí? desde la la identificación de un problema hasta la construcción de un prototipo para eso trabajamos con los ejes de la programación la electrónica la mecánica el diseño 3D también incorporamos dinámicas de educación emocional en la provincia de Misiones tenemos una ley justamente que se ha aprobado que incluyen distintas propuestas para poder trabajar la educación emocional y sabemos que en base a esto también se logra el aprendizaje significativo en los estudiantes ahí tenemos algunas imágenes de los chicos trabajando en sus proyectos antes de la pandemia obviamente en cuanto al modelo de enseñanza nosotros trabajamos con un modelo de educación disruptiva basado en proyectos ¿sí? donde el AVP es el marco referencial en toda la propuesta los estudiantes vienen una vez por semana a la escuela en contraturno a la educación formal en el cual ellos vienen de acuerdo a sus edades vienen una hora y media o dos horas y media y en el caso de los más grandes que serían mayores de 18 años empiezan a trabajar ya por objetivos ¿sí? otra de las metodologías que trabajamos ya orientados a los mayores de 18 años es la metodología Scrum que nosotros por ahí utilizamos mucho cuando hablamos de desarrollo de proyectos tecnológicos ya que es una metodología ágil que permite la entrega de productos o de partes del producto con más rapidez y que el cliente pueda llegar a observar los avances de este proyecto entonces consideramos que es una metodología que los estudiantes deben practicarla y si bien en las universidades damos porque yo soy ingeniera en informática y dimos en la parte teórica en la práctica sabemos que es muy diferente y eso es lo que nosotros realizamos con los estudiantes más grandes en cuanto a técnicas de aprendizaje nosotros trabajamos con técnicas de gamificación de breakout educativo ahora con el tema del aislamiento tenemos la plataforma virtual donde también volcamos las distintas dinámicas dentro del aula virtual utilizando distintas aplicaciones para que los chicos puedan tener una interacción con nosotros y que no sea solamente un aula virtual con contenido sino con actividades interactivas que poder tener ese feedback con los estudiantes en cuanto a los trayectos tenemos trayectos desde los 5 años de edad como pueden ver en la presentación empezamos desde los 5 años con Tren Kids después tenemos de 7 y 8 años con Tecno Kids 9 a 12 años Maker Juniors después tenemos de 13 a 15 años Team Maker 16 a 18 Team Im y el trayecto que se habilitó el año pasado que es para mayores de 19 años se llama High Makers y este trayecto fue en marco de un convenio justamente con el PoloTIC pensando en la demanda que teníamos por parte de los estudiantes mayores ya que querían aprender sobre robótica y bueno entonces nos juntamos a hablar con el diputado Lucas Spinelli y ahí empezamos a armar este último trayecto enfocado al emprendedurismo con robótica o sea porque ellos los chicos trabajan desde los 5 años con proyectos en base a los ejes de la robótica todos trabajan realizando un proyecto y lo que va cambiando de trayecto a trayecto es la metodología y la forma de abordaje si nosotros en los más chicos por ejemplo trabajan de a pares los chicos trabajan en conjunto para realizar un proyecto y por ahí a partir de los 9 años ya trabajan dividiéndose en roles donde por ejemplo tenemos el rol del programador el diseñador el encargado de materiales el que se encarga de liderar y llevar adelante la planificación y después los mayores de 16 años por ejemplo ya trabajan con los roles de la metodología Scrum en el caso de los mayores de 19 años ya tenemos un vamos a decir el foco está en el emprendedurismo nosotros articulamos con el polo y la idea es que ellos puedan realizar sus emprendimientos que puedan vender sus productos elaborados a partir de los proyectos de robótica que realizan en la escuela por otra parte nosotros en la escuela trabajamos con el rol del facilitador el facilitador técnico y pedagógico donde el facilitador pedagógico es el profesor o el docente del nivel si nosotros estamos hablando de un trayecto de Tren Kids que sería 5 o 6 años nosotros tenemos un profesor de nivel inicial acompañado por un facilitador técnico el facilitador técnico puede ser un analista de sistemas un técnico en electrónica un ingeniero en informática un técnico electromecánico siempre en todos los trayectos tenemos dos facilitadores y las planificaciones las realizan en conjunto nosotros todos los años modificamos las planificaciones de acuerdo a los resultados obtenidos del año anterior nunca se repiten las planificaciones año tras año nosotros todos los años modificamos en base a la experiencia para eso tenemos un registro de lo que va sucediendo con los estudiantes de las competencias y habilidades desarrolladas según las actividades que nosotros proponemos y en base a los ejes una vez que nosotros vamos teniendo ese feedback por parte de ellos en base a la observación en base a la evaluación nosotros volvemos a replanificar y volvemos a plantear distintas actividades o propuestas más adecuadas por ahí a los equipos de trabajo sabemos que los individuos tenemos distintos tiempos en los procesos de aprendizaje y en la escuela robótica tratamos de respetar los tiempos de aprendizaje de cada estudiante digo tratamos porque es difícil tenemos actualmente muchos estudiantes pero es un trabajo que realizan los facilitadores de cada uno de los trayectos acá tenemos más o menos algunas imágenes de los espacios de la escuela como pueden ver es una escuela que por fuera era un edificio de patrimonio histórico cultural fue un museo también hubo un centro cultural y bueno después se hizo el acondicionamiento para generar los distintos espacios adentro de la escuela nosotros tenemos espacios como se puede ver en la imagen que son mesas redondas que nosotros llamamos estaciones de trabajo que están compuestas por cinco o seis sillas y en las mesas tenemos computadoras tipo portátiles una only one los chicos tienen kits de electrónica herramientas tienen locker con distintas herramientas para poder llegar adelante los proyectos planteados y no hay un frente si nosotros tenemos una red conectada con los only one donde los facilitadores ahí ellos transmiten las presentaciones por el que quieren realizar pero no hay como un pizarrón no hay un frente en el salón porque la idea es justamente acompañar al trabajo de los estudiantes en el proceso de creación de sus ideas y de poder llevar adelante un prototipo entonces como que no hay un frente sino que los facilitadores interactúan estación a estación con ellos en el caso de los más chicos tenemos ambientes más desestructurados donde hay puff hay alfombras los chicos interactúan con los distintos robots por ahí que nosotros tenemos acá en la escuela robots educativos trabaja mucho con el reciclaje los robots educativos que tenemos son robots generados por los facilitadores con materiales reciclados se utiliza mucho la automatización por así decirlo en cuanto a lo que es por ejemplo en el caso de los más chicos trabajan mucho con botellas de plástico que las transforman en autitos con motores donde ellos después pueden empezar a aprender o dar los primeros pasos en lo que sería un circuito simple en electricidad ¿no es cierto? y de esa manera ellos van aprendiendo ¿no es cierto? con estos prototipos los distintos conceptos sin querer porque en base a los juegos ellos están aprendiendo a programar están aprendiendo conceptos de electrónica y de electricidad en cuanto a a la cantidad de estudiantes que tenemos hoy hoy con el tema del aula virtual nosotros tenemos 5.422 estudiantes que están distribuidos en los distintos trayectos ¿sí? a partir del año pasado también dimos apertura a lo que sería la red de espacios makers que es un proyecto que es un proyecto en conjunto con el Polo TIC y la CODEIM y nosotros tenemos ahora distintos puntos en la provincia que son como sedes de la escuela de robótica articulados con los distintos municipios acá hay algunos eventos por ahí que participamos donde los chicos salieron ganadores participamos en la liga también nacional de robótica en distintas competencias este año tuvimos también la posibilidad de participar en competencias de robótica virtual en la primera competencia robótica virtual de la historia que se realizó con sed en Colombia donde adquirimos un primer puesto después en la segunda parte también adquirimos el segundo puesto y ahora hace poco también el primer puesto en la categoría sumo acá hay unas imágenes de lo que sería la presentación de proyectos en la escuela tenemos dos presentaciones vamos a decir que realizamos a las familias de los estudiantes que vienen a la escuela unas a mitad de año que es una presentación de avances y otras a fin de año ya con la presentación de los proyectos finales el año pasado fue Smart City la temática eso quiere decir que todos los estudiantes de todos los trayectos aprendieron los conceptos de una ciudad inteligente y realizaron proyectos que tenían que ver con esta ciudad inteligente y hace poco tiempo hace un mes aproximadamente se conformó una cooperativa de servicios tecnológicos de emisiones justamente lo que decían anteriormente las distintas autoridades de la provincia pensando ya en dar un siguiente paso si nosotros hoy tenemos una cantidad de estudiantes de un 80% aproximadamente entre 5 y 13 años eso quiere decir que nosotros dentro de 10 años vamos a tener una masa crítica de misioneros que van a estar buscando oportunidades de capacitación oportunidades de laborales respecto a las tecnologías y en vista a esto nosotros dijimos bueno vamos a dar un siguiente paso en la conformación de una cooperativa que está conformada por estudiantes egresados de la escuela de robótica del Polo TIC de profesionales también y hace un mes y medio más o menos hicimos apertura de forma virtual de esta cooperativa de servicios tecnológicos ya estamos con los primeros proyectos estamos entablando relaciones con distintas empresas a nivel nacional e internacional y la verdad es la puesta en marcha de las distintas propuestas que se están realizando desde la provincia en cuanto al desarrollo de tecnología local y no solamente tenemos sede acá en Posada sino que tenemos también en tres puntos en el interior de la provincia pensando en la descentralización y la oportunidad de llevar a todos los misioneros las mismas propuestas que se realizan a nivel provincial así que bueno eso nada más muchas gracias por el espacio y les dejo un saludo desde la escuela de robótica muchas gracias Solange continuamos en el programa a continuación con la presentación del polo TICS de misiones que va a estar a cargo de su gerente Carlos Lucero que ahí ya está conectado hola buen día soy el presidente del parque industrial después le voy a pasar la palabra a mi gerente Carlos que les va a comentar un poco respecto del polo TICS bueno la verdad que nos pone muy contentos de escuchar que desde Nación lanzan estos programas de financiamiento y asistencia técnica sobre todo orientadas a la industria 4.0 y la economía del conocimiento que como bueno es público conocimiento recientemente adherimos desde la provincia y a parques industriales también que estamos escuchando ese fuerte apoyo que va a venir de Nación en ese sentido también les cuento que desde el parque industrial y de la innovación de posadas se viene trabajando con el polo TIC a través de las capacitaciones y la verdad que recientemente hubo un éxito tremendo con más de 1300 inscriptos y bueno ya que estamos aprovecho para presentarles nuestro nuevo proyecto de la provincia que es el polo del diseño del cual ahora soy el actual coordinador general y está en proyecto de construcción una fase bastante avanzada y bueno pronto van a tener novedades muy lindas al respecto también les cuento que en este lugar va a ser un espacio donde van a interactuar los tres pilares fundamentales del diseño que son diseño industrial diseño gráfico diseño textil y también tendrá la apoyatura de cuatro laboratorios que van a ser un laboratorio un fab lab un laboratorio de fabricación un laboratorio de materiales innovadores y también un laboratorio muy especial que va a estar compuesto de medios audiovisuales fotografía cine televisión estudio grabaciones y el cuarto laboratorio un laboratorio muy interesante de realidad virtual y aumentada todo esto en apoyatura a los tres pilares del diseño y bueno todos a disposición de este este centro o este nuevo polo va a estar también puesto adentro del centro del conocimiento que también está enfrente al Silicon Misiones y es como para completar este super ecosistema de innovación misionero va a ser la verdad que un centro con una capacidad de innovación tremenda bueno tengo un video para que tengan un poquito más una idea de lo que va a ser del polo de diseño como para pasarles a ver si les comparto la pantalla si puedo ahí y play a ver si se llega a escuchar en principio lo novedoso del proyecto no solamente por lo inédito a nivel regional sino por la importancia que puede traer al desarrollo no solamente industrial y comercial de la provincia sino porque va a permitir que un montón de profesionales del diseño sigan capacitándose durante todo su ejercicio profesional la tecnología que va a tener el polo de diseño de la provincia inédita y eso creo que va a ayudar a un montón a seguir profesionalizando y jerarquizando la disciplina del diseño bueno venimos juntando con los diversos sectores que van a ser los futuros usuarios de este lugar como son los diseñadores gráficos los diseñadores industriales los desarrolladores audiovisuales y también todos los que desarrollan diseño textil o diseño indumentaria en cada reunión con estos sectores se evalúan cuáles son las necesidades del sector cómo un espacio que lo va a juntar a los cuatro sectores lo va a potenciar a través del co-working la interrelación entre ellos y en el mismo lugar va a haber diseño pero a la vez va a haber producción a baja escala de ciertos productos y que también va a estar al servicio de cualquier misionero que quiera venir y usar las instalaciones también va a estar apoyado para la producción de maquetas y prototipos en todas estas áreas por ciertos laboratorios como ser un laboratorio de fabricación un laboratorio de medios audiovisuales y fotografía un laboratorio de materiales innovadores y también tenemos pensado poner un laboratorio para experimentación en realidad virtual y aumentada también darle una apoyatura a la persona que se recibe de la universidad y una continuidad laboral inmediata en lo posible ¿no es cierto? Estamos terminando esta serie de reuniones sectoriales y paralelamente trabajando en el desarrollo de arquitectónico y de equipamiento de manera tal de poder terminarlo lo antes posible para empezar la ejecución va a ser en el pabellón 2 donde actualmente va a continuar funcionando infinito por descubrir y el pabellón número 3 que hoy está digamos disponible van a ser esos dos espacios así que creo que el parque del conocimiento se va a completar en lo que es ciencia, arte, cultura y ahora le vamos a sumar el diseño y también la posibilidad de generar empleo para los jóvenes y bueno como verán un proyecto muy ambicioso y que pronto van a tener noticias así que bueno a continuación le paso la palabra al gerente del parque industrial Carlos Lucero que también es el coordinador del Polo TIC y le va a transmitir un poquito el trabajo que se viene haciendo dentro del parque en ese sector así que bueno le tele Carlos Gracias Cristian buenas tardes creo que ya estamos buenas tardes primero hacerle mención y le pedido disculpas los saludos del diputado provincial Lucas Romero Spinelli que justamente lidera una comisión en cámara a las 11 por eso se excusa de no estar voy a intentar hacer corto más la presentación que tuvo Cristian mi compañera de oficina contarles un poquito lo que es el Polo TIC nosotros venimos trabajando desde 2018 con las distintas capacitaciones que recogíamos de las entrevistas del sector hoy en día en este contexto en que nos encontramos en el contexto sanitario nacional realmente nuestros números y nuestras capacitaciones fueron creciendo de manera exponencial la primera tanda de cursos para crecer una idea de lo que fue marzo-abril estamos en 6.600 inscritos y hoy estamos llegando a los 4.000 inscritos entonces es dentro de este contexto nosotros tuvimos una adaptación de la gente de las personas de los misioneros en estos cursos que fue de manera muy exitosa también es remarcable y si se quiere es un camino de larga de larga duración que venimos trabajando tanto con la escuela de robótica que inclusive estuvo hablando Solange como próximamente con lo que es Silicon todos nuestros capacitadores con la mayoría de ellos más del 80% son misioneros que a partir de la exposición que tienen en estos cursos también empiezan a conseguir trabajo en empresas que vienen desde afuera a buscar en el polo TIC como un referente en el polo tecnológico distintas salidas laborales ¿por qué? porque después de trabajar tanto tiempo con distintas empresas porque además de las capacitaciones que tenemos emprendedores las empresas buscan al polo TIC como un lugar clave como un nodo la idea de esto del polo TIC y trabajar con los distintos actores es justamente replicarlo en toda la provincia y hoy ese federalismo si se quiere ese misionerismo que buscamos a través de este contexto lo estamos logrando justamente por la capacidad que tenemos a través del trabajo de Marandú de la conectividad para poder lograr que todos los cursos lleguen a la provincia así que bueno básicamente es eso justamente para no preguntar lo que habló Piaty Cristian Piaty les mando un saludo y paso la palabra así que muchas gracias y saludos muchas gracias Carlos y también Cristian a los dos y bueno para finalizar completando este panel le damos la palabra a Marcelo Rodríguez que es presidente de Marandú Comunicaciones Sociedad del Estado ahí ya conectado también falta desmutear ahí el micrófono porque no lo estamos escuchando hola buenos días buenos días a todos gracias a Nación y a provincia por la invitación como decía la diputada Fabia Morales hace un rato somos un equipo de trabajo en la provincia de Misiones se viene pensando de hace tiempo en políticas públicas que tienden a potenciar a la provincia y convertirla en una provincia tecnológica y como fuimos escuchando con nuestros compañeros de trabajo que antecedieron la palabra hay diferentes proyectos que se llevan adelante para ver esto para que Misiones sea una provincia TIC pensando que el 40% de los habitantes de nuestras provincias tienen menores de 18 años asegurando el futuro y el crecimiento de Misiones a mí me toca hoy llevar adelante Marandú Comunicaciones soy el responsable de las telecomunicaciones en la provincia y siempre se necesita internet para realizar muchas de las cosas que fuimos contando necesitamos para el Polo TIC para Silicon Misiones para el desarrollo industrial de la provincia contar con conectividad y que la industria como los desarrolladores puedan contar con internet en cualquier punto geográfico de Misiones para eso la provincia estatal de Telecomunicaciones que es Marandú vino desarrollando el proyecto de la red de fibra óptica provincial hoy tenemos alrededor de mil kilómetros de fibra operativa lo que nos permite llegar a la mayoría de las ciudades y poder dotarla de suficiente ancho de banda momento de pandemia donde vimos que la educación la salud el entretenimiento la seguridad los trámites todo está pasando por internet se vio potenciar el uso entonces al venir trabajando en los últimos años con un claro objetivo que era tener conectados a todos los misioneros asegurar el derecho de la conectividad nos permitió estar en una posición buena en este momento de pandemia para tener una idea antes del aislamiento obligatorio sanitario por la red de Marandú se llegaba en el horario entre las 9 y las 12 de la noche un pico de consumo de internet de 30.000 megas eso fue alrededor del 20 de marzo y en la actualidad estamos llegando a picos de 50.000 megas en el mismo horario o sea un crecimiento de más del 50% eso significó seguir trabajando actualizando equipos para asegurar esa demanda en toda la provincia ahora el modelo para poder asegurar la conectividad en la provincia tiene que ver con el trabajo articulado desde el estado misionero a través de Marandú con el operador de internet privado cooperativo por las provincias hay muchos cable operadores o proveedores de internet o cooperativas que brindan internet que están distribuidas en los diferentes municipios lo que hacemos desde el estado es asegurar en cada ciudad el ancho de anda a buen precio y el operador local de telecomunicaciones que está haciendo la última milla esa distribución a través de fibra óptica o a través de medios inalámbricos o Wi-Fi o Wi-Mac o tecnologías que permiten ayudar a toda la población este trabajo articulado estado privado ha permitido una gran penetración de internet en los últimos años en la provincia hoy literalmente estamos en la chacra en el paraje en las comunidades guaraníes llegando y conectándolas y por supuesto la industria que necesita de conectividad tiene los medios necesarios para poder ir desarrollando sus actividades pero para poder asegurar conectividad en los diferentes lugares de la provincia realizamos un trabajo en conjunto con las provincias de Formosa y con la provincia de Chaco y con un operador privado argentino como Silicon Network para poder construir una red que la llamamos la red de Capricornio la red de Capricornio permitió que Misiones se convierta en el segundo punto de ingreso de conectividad a la Argentina generamos un camino terrestre San Pablo Dionisio Sequeira y cruzamos a Canal de Ligoya en Misiones que es un lugar de frontera seca con Brasil y estamos llegando de esa manera a las figas interoceánicas que de los diferentes continentes llegan a San Pablo y Misiones se convirtió así en un portal de internet para la Argentina y para toda la región con la posibilidad de llegar a cinco países en la zona y con 26 millones de personas potenciales usuarios de esta red Capricornio lo que vamos a ver ahora es un video que muestra lo que es la red Capricornio y el trabajo que se hizo que se inauguró el 19 el 15 de abril perdón del 2019 hoy con Bernardo de Grigoya en Misiones comienza el nuevo capítulo en la era de las telecomunicaciones una iniciativa única en la región que otorgará conectividad de calidad a más de 26 millones de personas en cinco países Capricornio es una iniciativa público-privada de carácter general mediante la que se creó una red de más de 15 millones de micro de fibra óptica que permite conectarse al mundo a través de los cables solaridos sin pasar por González brindando colectividad de banda ancha a las provincias del norte argentino del norte chileno del sur de Brasil Bolivia y Paraguay de esta forma Misiones se convierte en el segundo portal de entrada de internet a la República Argentina un mucho histórico que ampliará las oportunidades de toda la región un internet más barato y de mejor calidad las empresas estatales marató comunicaciones de lesiones que como Lechaco Refsa de Formosa y computadas como Cineca Networks y Alvernet han realizado importantes invasiones para ampliar los tendidos de fibra óptica y así promover la colectividad de banda ancha a la mayor cantidad de personas y cerrar la brecha digital Nuevo desafío Nuevo desafío Nuevo camino para contarnos para estar más cerca la red Capricornio nos permite contar con la capacidad necesaria para que Misiones tenga más y mejor internet como Chaco como Formosa en el mes de diciembre del 2019 el 28 de diciembre se sumó Santiago del Estero también a las provincias que hicimos la fundación de Capricornio que está trabajando ahora en la conexión entre Chaco y Santiago del Estero y hace unos días se realizó una videoconferencia con los gobernadores de las provincias fundadoras como nuevas provincias que se van a un día de la red Capricornio como lo son Salta Jujuy Catamarca o sea se realizó una red que permite hoy la capacidad de ingreso la posibilidad de Capricornio son 100.000 megas que entran por misiones y se distribuyen y lo que se hizo fue un trabajo articulado de las provincias del norte que trabajamos estratégicamente para resolver un problema de conectividad sin pasar por Buenos Aires hoy Capricornio se convirtió en un mito del federalismo porque fue este trabajo articulado de las provincias que nos llevó a esta solución esto no solamente permitió el ingreso de capacidad a través de la red Capricornio sino que también reguló el precio en la región y para tener una idea un mega mayorista en la provincia que andaba alrededor de los 15 dólares con la inauguración de Capricornio se fue a 5 dólares en promedio lo que permitió bajar costos y poder contar con los megas y con el valor adecuado para poder realizar en la provincia a través de los proveedores locales de internet el trabajo que estaba contando esa distribución de internet esa penetración en la provincia de Misiones para que de esta manera todas las actividades en nuestra provincia puedan conectar con puedan contar con internet y seguir trabajando para que el misionero independientemente del lugar geográfico en la provincia donde se encuentra pueda contar con el derecho a la conectividad es el trabajo que venimos realizando brevemente contarles estas actividades nuevamente gracias por la invitación y la verdad que es un gusto poder participar de este encuentro virtual bueno muchas gracias Marcelo y felicitaciones a todos los participantes de la provincia por la exposición de los casos casos y los proyectos locales que han hecho estamos ya llegando al final del evento del programa en el horario previsto si alguno de los que ha expuesto quiere agregar algún comentario adicional si no les agradecemos a todos su participación como ya decíamos bueno no no pudimos dar mucho espacio de tiempo para la interacción pero de todas maneras en la presentación tienen los mails de contacto de las distintas áreas por los distintos programas de la Secretaría de Industria que presentamos acá esta presentación estas dos presentaciones serán enviados a todos los que están registrados en el evento que estimo que sería la mayoría de acuerdo a la cantidad que vimos ahí en el chat está todavía el link para registrarse si a alguien le faltó hacerlo y bueno de esa manera podemos seguir en contacto creo que eso es todo por ahora muchas gracias y bueno seguiremos difundiendo nuestras actividades en otros eventos posteriormente muy bien hasta luego gracias acabamos de enviar el link para inscribirse a los que nos inscribieron para que puedan recibir las presentaciones gracias 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 Gracias.